De hecho, de hecho está a tu lado izquierdo alto, lo veo en el espíritu Ahora mismo estoy escuchando desde acá, desde acá Sistema, me dice he traído un sistema circulatorio nuevo para Pedro, me dice ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es él? ¿Él es? Acérquenlo, 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 venga Venga, venga acá, venga acá, corre, ahí está, ahí está, levánteme, uy ahí está la gloria Mamacita ella, así me dijo, así escuché, este ángel alto que se puso a tu derecha ¿Cómo se llama usted? Pedro, pues el sistema circulatorio es para usted papá Dios está acá, wow, hay un poder impresionante Dolores en el pecho y como taquicardia O sea, el Señor dice, cuando cuente hasta tres, pongo, no es que voy a sanar, no es que voy a sanar las venas ni nada de eso Es que voy a poner nuevo, me dice el Señor Uno, dos, tres Milagro, milagro, ahora, ahí está Yes, 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 yes Yes, 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 alábale, apláudale Adórale En todo este lugar se están paseando Ángeles activando Estableciendo Yes, yes, yes Aleluya Vamos dos segundos más, dos segundos más Diga, diga conmigo, diga conmigo Dios me conoce Y me toca Por la fe Donde quiera que esté De hoy me voy Sano Salvo Libre Próspero Y bendecido Amén Amén Si está bien Vaya, vaya Vuelva hacia ahí otra vez Vaya, ahí donde estaba Vaya, así Exactamente Que lo que estamos declarando Es que Dios va a llegar A donde quiera que usted necesite Hoy Y usted tiene fe ¿Verdad? Para demostración de esto Para demostración de esto Mire, mire lo que voy a hacer La hermana muy amablemente viene Y dice Tengo, tengo enfermedad Ore por mí, por sanidad Le digo Está bien Devuélvase Y en el decreto Usted va a recibir Donde quiera que usted esté Usted recibe Le voy a mostrar Le voy a, le voy a mostrar En cualquier lugar Hasta desde lo más atrás Y medio al frente En cualquier lugar Los que Pero eso sí Tiene que conectarse En la fe Por el nombre de Jesús Ah, yes Oh, wow Wow, wow Hay un varón Hay un varón De nombre algo como Óigame bien Algo como Jitzak Paternina Algo como Paternina ¿Quién es? ¿Quién es? Paternina ¿Hay alguien de apellido Algo como Paternina acá? ¿Acá? Es más Es más El Señor me está diciendo Es más El Señor me está diciendo Uy Hay algo poderoso Acá también Se está moviendo fuerte El Señor me está diciendo Que Dios Va a libertar De Como 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 Ataques Como Ataques Entonces Le estoy Le estoy haciendo esto Obviamente Obviamente yo no los Conozco A ninguno De ustedes A nadie Los conozco Pero nada más Estoy haciendo esto Para Una vez más Dejarlo Bien establecido Que donde quiera Que usted esté Como el Señor Conoce este varón Y conoce su necesidad Dios Lo conoce Y lo va a tocar Lo va a sanar Y va a manifestar La bendición Donde quiera Si yo fuera A usted Yo hubiese Vuelto Loco En esa palabra Por dos Oh yes Dos segundos más De aplauso Dos segundos más De aplauso Extiende tus manos Así para recibir ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Giza Paternina Pregunta ¿Alguna vez Has estado cerca De mí? No Nunca Jamás Me has hablado Nunca has hablado Conmigo Jamás Ok Es más Para Para demostrarle Más todavía Puedo declarar Una palabra Y le voy a Y le voy a Es más Voy a ir más No Oígame No necesariamente Tiene que ser así Nada más Le estoy enseñando Un estado De pensamiento Mi fe Mi estado De pensamiento No que tenga que ser así Pero es mi estado De pensamiento Mi seguridad Digamos que yo Le diga a él Digamos que Que Eres un hombre Muy concentrado En su trabajo Y todo Solo Digamos que no vive Con nadie Que no tiene nada Pero Yo declaro Una palabra En el momento Que declaro Una palabra Yo tengo tanta seguridad Que tiene que ser así Que Dios Hace algo Para manifestarla Es mi seguridad Es que no Que no hay equivocación Yo le digo Mira Hay Una Tienes una bebé De cinco meses Digamos que yo declare Una palabra así Hay una Una bebé De cinco meses Alrededor de cinco meses O una criatura Pequeña La cual no solamente Tú vas a recibir Sino que esta criatura Va a recibir En donde Quiera que está Por confirmación De la palabra Que acabo de decir Que desde el primero Hasta el último Va a recibir Oh adore al rey Adore al rey Que lo siento Oh chamas Daira Yes Si yo fuera usted Lo extendiera Por tres segundos Más Ese aplauso Entonces Déjeme terminar De explicarle Digamos que En el momento Que yo lo diga Este hombre No tiene ninguna bebé No tiene nada de eso Pero yo estoy Te aseguro Que si él No tuviese Alguna bebé Y la palabra Que estoy decretando En el espíritu Es tan certera Como es en el espíritu Y es eterna Si la palabra Tiene que volver Catorce meses atrás Para procrear Una bebé Que haya nacido Exactamente Cinco meses atrás Para hacer cumplir La palabra Que hoy decreto Tiene que pasar Perdí como a veintiocho Me siguieron todavía Entonces yo tendría Que preguntarle ¿Tienes alguna bebé? Una bebé De cinco meses ¿Dónde está? En mi casa Está enfermita Oiga Está en su casa Y está enferma Ahora Este hombre En mi vida Yo lo he visto No sé nada de él Ni sé dónde vive él Bueno de hecho Que si me ponen Ahí al frente No sé cómo Volver a la iglesia Otra vez Lo conozco aquí Pero Dios Fue el que creó A Sincelejo Como ciudad De gloria Y avivamiento Ciudad del milagro Me dice el Señor Oiga, oiga, oiga Oiga lo que me dice el Señor Sincelejo El Señor Está moviendo Las fichas Proféticas Porque En muy poco tiempo Esta ciudad Será conocida En toda Colombia Oiga, oiga, oiga Oiga Así dice el Señor Como ciudad Del milagro O ciudad De milagros Ahora mire Esta niña Ni siquiera está aquí Para comprobar La palabra Que le estoy diciendo Está en la casa Pero para que usted Vea que si usted Se conecta hoy Con la fe Donde quiera Que usted esté Usted va a recibir Hoy milagro Levánteme sus manos Señor me dice Que te va a sanar A ti también Como si fueran Ataques Que te dan O O como Crisis de nervio Te da Me tiembla mucho La mano Te da Te da como una crisis En el sistema nervioso El Señor va a sanar Tu sistema nervioso Hoy Y el Señor Ya hay un ángel Al lado de tu bebé Esperando nada más Que yo declare la palabra Y hay un ángel Crea que hay un ángel Hebreo capítulo 1 Los ángeles son espíritus Ministradores Para los que serán Herederos de la salvación Hay un ángel Hay un ángel acá Listo para ministrar Donde quiera que usted esté O donde esté Sus familiares Habrá alguien Que lo crea hoy En el nombre de Jesús Así Señor Como esta mujer pasó Pidiendo sanidad Hemos visto hoy Que mis manos No sanan Solamente la palabra En fe Y en el nombre de Jesús Donde quiera Que ellos estén Aunque mis manos No los toquen O yo no les conozca Gracias Por sanidad Hoy Vas a encontrar A una bebé Totalmente sana Y tu sanidad Comienza Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sanidad Ahora En el sistema Nervioso Vamos Levante sus manos Y no la baje En el nombre de Jesús Declaro decreto Y profetizo Aceleración Y manifestación Bendición Tu gloria Y